En principio, sigo lo que venías diciendo, si no hay un cambio político no se van a resolver los problemas de calidad de vida deteriorada que estamos viviendo día a día. La nuestra calidad de vida hoy no es ni la décima parte de lo que fue el año pasado y mucho menos de lo que era hace 10 o 15 años atrás. Es un problema global, es un problema de salud, es un problema de alimentación, es un problema de transporte, es un problema de ingresos, es un problema de poder adquisitivo y eso está haciendo que la gente busque alternativas e irse en el país. Ahora, además del cambio político hay que tener un plan y ese plan es el plan país. El plan país no es solo movilidad, el plan país es la totalidad de lo que hay que hacer en cada uno de los sectores y esos sectores no son sectores aislados, sino hay una relación transversal entre sectores que es necesario que simultáneamente se acude sobre ella para resolverlo.